Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en una operación conjunta desarrollada en el marco del Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos, han desarticulado un grupo que explotaba sexualmente a mujeres en tres domicilios de Almería. En la denominada Operación No Relámpago se han practicado seis detenciones y se han realizado tres registros domiciliarios en la localidad almeriense de Arroquetas de Mar. El grupo reclutaba a víctimas de origen dominicano que residían en nuestro país y también traficaban al menudeo con cocaína entre sus clientes. La organización también captó a una joven de origen polaco con falsas promesas de trabajo en España, pero una vez en la provincia de Almería intentaron obligarla a ejercer la prostitución bajo coacciones de negación de alimentos. A mediados de diciembre la joven logró zafarse y contactar además de con sus familiares con la Guardia Civil, momento en el que los agentes indican sus indagaciones. Paralelamente la Policía Nacional inició la investigación el pasado mes de diciembre tras recibir una comunicación de Interpol en la que informaba de que una ciudadana polaca podría haber sido captada mediante engaño y desplazada desde su país de origen hasta España con el objetivo de obligarla ejercer la prostitución. Avanzadas las investigaciones de ambos cuerpos policiales, se averiguó que no se trataba de un hecho aislado, sino que esta persona había sido víctima de una organización de trata de seres humanos. Por este motivo se inició una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional con la que se descubrió que este grupo delincuencial captaba jóvenes polacas en situación de necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!